Los trabajadores pertenecientes a la unidad empresarial de base Acuínicú del municipio de Sibanicú cerraron el primer cuatrimestre del año con resultados favorables en su gestión productiva que muestra un 115% de acumulado en la captura de más de 400 toneladas de especies de agua dulce. Los principales acuíferos para su explotación son la presa de Santana, la cubano-búlgara, Cascorro, Najaza 1 y Najaza 2, estos últimos pertenecientes al municipio de Santa Cruz del Sur. Aún cuando tenemos dos brigadas hoy, a partir de la situación que tiene la sequía, la empresa movió dos brigadas a nosotros para la presa Muñoz en Florida a partir de que está en el límite muerto y para evitar una mortalidad de especies hay. Nosotros también contamos acá con una pequeña industria que se encarga de procesar e industrializar toda esta captura que nosotros obtenemos, donde la plantilla es de 35 trabajadores, ahí se elaboran más de 38 productos destinados a sustitución de importación, a la exportación. El plan industrial en el primer cuatrimestre del actual año cerró por encima del 100% de productos terminados, incluyendo la TENKA-HG, producto líder dedicado a la exportación. De igual modo se busca nuevos renglones que permitan dinamizar las ventas hacia nuevos mercados internacionales, como es el caso de las minutas de Claria, la Tilapia 3G, estos últimos destinados también al sector turístico nacional. En Camagüey, Evelio Hernández Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Sibanicú, Evelio Hernández Ramos, Televisión Camagüey.